Tenemos una nueva película de Disney Plus y déjenme decirles que este si es un multiverso de la locura Vamos a expandir un poco los resúmenes así que haremos resúmenes de otro tipo Y no se preocupen ya que estoy trabajando en las últimas temporadas de las series de Larroverso Así que con ustedes, Chip y Dale al rescate Esta historia da comienzo en el año 1982, aquí conoceremos una ardilla llamada Dale Este es su primer día de clases donde lamentablemente no logra hacer amigos Debido a una mala broma que hizo en la clase Para su sorpresa aquí conocerá a Chip y juntos se volverán muy grandes amigos Estas dos ardillas hicieron todos juntos en toda la escuela y hacían un gran equipo para poder hacer reír a todo el mundo Debido a esto cuando se graduaron de la escuela decidieron mudarse juntos a California a probar suerte En los primeros meses en ese lugar hicieron comerciales y pequeñas participaciones en algunos programas Hasta que les llegó la oportunidad de tener su propio programa Y este programa se llamaba Chip y Dale al rescate Un programa de televisión de un grupo de detectives resolviendo varios problemas En este grupo estaban Monterrey Jack, Gadget y Zipper Todo iba maravilla para los rescatadores ya que tenían grandes fiestas para celebrar el éxito de su programa Pero todo cambia debido a que Dave aceptó un trabajo de otro programa Uno en el cual lo piensa hacer solo Debido a que está cansado de ser siempre el tonto del grupo Y debido a esto el dúo decide separarse Los rescatadores son cancelados y el programa de Dale solamente duró un capítulo Ahora en la actualidad Dale se hizo un rediseño y tiene la esperanza que los rescatadores vuelvan a la pantalla Pero ahora se encuentra en una convención donde veremos a varias estrellas de programas antiguos Lo curioso de todo esto es que aquí también tendremos al Sonic Feo El primer diseño de la película de Sonic Este empieza a hablar de que pronto llegará su momento para volver al estrellato Y aquí Sonic dice que tiene la oportunidad de hacer un programa junto al FBI Tigra le dice a Dale que para que tenga un nuevo relanzamiento de los rescatadores Necesita a su compañero Chip Pero la ardilla no sabe nada de su antiguo amigo Ya que Chip por otro lado dejó la actuación Y ahora se encarga de vender seguros Pero lo curioso de todo esto es que ahora no está interesado en hacer amigos Chip tiene una mascota llamada Millie Pero su tranquilidad es interrumpida ya que recibe la llamada de su ex compañero Monterrey Jack Este le pide que le venga a visitar Y le cuenta que ha tenido problemas con el queso oloroso Y además Monty le debe mucho dinero a la pandilla del valle Y si no le paga será pirateado Ya que este grupo secuestra los dibujos animados Y los alteran para poder hacer películas piratas Chip hará lo que sea para poder ayudar a su amigo Pero por su sorpresa Dale también se hace presente Aquí Chip no le interesan las ideas de Dale Sobre una nueva versión de los rescatadores Es por eso que hiciera su casa Pero aún así le ofrece la ayuda a Monty Chip está buscando una película para ver en su casa Y aquí veremos una versión de Batman peleando contra ET Lo gracioso de todo esto es que el Batman de Affleck es más canon en Disney que en el mismo DC Lamentablemente Chip y Dale reciben la noticia de que su amigo Monty ha sido secuestrado Aquí conoceremos al jefe de la policía llamado Puni Y también a una oficial llamada Ellie Steckler Ella es una gran fanática de los rescatadores Y le informa al dúo que la policía nunca ha podido atrapar a la pandilla del valle Y lo único que han podido saber es que el dueño de esta pandilla es un hombre llamado Sweet Pit Chip logra encontrar en la basura un queso loroso de Monty y este tiene la dirección de un lugar Así que el dúo tiene la idea de investigar este caso Pero una vez que tengan la información se lo van a entregar a la policía para que hagan todo el trabajo Y así los rescatadores vuelven a resolver misterios Chip y Dale se dirigen al lugar donde venden el queso Y aquí Dale decide usar un disfraz para poder impresionar a todos El dúo llega a la calle principal y este lugar parece bastante hermoso Pero a pesar de las apariencias todas las tiendas están metidas en cosas ilegales Chip y Dale llegan al vendedor de queso y Chip le pregunta sobre el queso loroso Y el vendedor le pregunta si son policías Ya que el queso loroso es ilegal Pero las ardillas logran convencerlo ya que solamente están buscando en comprar queso El dúo entra en la tienda y le preguntan al vendedor sobre su amigo Monty Pero todas estas preguntas hacen que el vendedor crean que son policías Dale confiesa que ellos dos son actores y aquí el vendedor logra reconocerlos Y cree que su jefe le gustaría conocer así que Chip y Dale son atrapados para poder ser llevados ante Sweet Pit El dúo es llevado al valle donde este lugar las animaciones son media raras Ya que aquí aparecen varios dibujos bastante raros como la de la película Cat Chip y Dale llegan al negocio legal de Sweet Pit ya que aquí hace baños portátiles A través de la mercadería que no fue vendida Aquí conoceremos al villano de esta historia que es nada más y nada menos que Peter Pan Él era feliz interpretando su papel de niño pero lamentablemente Peter Pan empezó a crecer Y luego de esto fue descartado de su programa Luego de lo que le pasó este decidió hacer una película pirata y se dio cuenta que se gana mucho dinero haciendo películas Así que decidió piratear a otros dibujos animados para poder hacer una franquicia de películas piratas Ahora quiere hacerle lo mismo a Chip y Dale El dúo logra escapar de Sweet Pit ya que logran encerrarse en el baño y posteriormente escapar por el inodoro Las cosas se complican ya que por un momento Chip cree que Dale ha muerto Pero para su sorpresa este era un muñeco del programa de Dale Ahora con toda esta información que recolectaron decide contárselo todo a la policía Ellie Pero lamentablemente la policía aún no puede hacer nada ya que todavía necesitan más pruebas Para poder encontrar el taller donde hacen las modificaciones a todos los dibujos Dale le muestra a todos la gran colección sobre los rescatadores Y aquí Chip empieza a sospechar de Ellie ya que aquí se entera de que la ciudad de la policía Ellie nunca se transmitió al programa Y es raro que ella sea fanática Ellie le dice que su abuela le grababa el programa para poder mostrarlo Pero Chip tiene sus sospechas sobre ella El equipo se da cuenta que Sweet Pit tiene un cuentapasos en su brazo Y si logran conseguir este artefacto podrán descubrir los lugares que ha ido el villano Y así encontrar el laboratorio donde modifican los dibujos Ahora el plan es infiltrarse en un spa para poder quitarle a Pit su cuentapasos Y para eso deciden disfrazarse de ratas Todo parece ir de maravillas pero para su mala suerte son interceptados por una serpiente que es bastante fan de los rescatadores El dúo para poder distraerlo deciden ponerse a cantar rap y así logran conseguir el cuentapasos Ahora con el cuentapasos la policía es capaz de encontrar el laboratorio donde hacen las modificaciones a los dibujos secuestrados Pero lamentablemente este lugar se encuentra vacío Por casualidad Chip activa la máquina de modificación y Chip y Dale se quedan atrapados en esta máquina El dúo empieza a esquivar todas las modificaciones que pensaban hacerles Pero para su suerte logran esquivarlo todo El que no sale completo es Chip ya que su oreja se convierte en una de Snoopy Lamentablemente al salir de la máquina se dan cuenta que están varios objetos de todos los dibujos modificados Y uno de ellos es de su amigo Monty Lo que significa que llegaron demasiado tarde Ahora con el laboratorio destruido Pete está enojado porque han arruinado su negocio Y es por eso que los empieza a seguir por Instagram para poder seguir todos los pasos de Chip y Dale El dúo se encuentra en la comisaría pero se percatan que dentro de la oficina del jefe huele mucho a su amigo Monty Para ser exacto huele a la colonia del programa de los rescatadores El dúo piensa que el jefe podría estar implicado con todo el trabajo de Pete Pero esto sería demasiado obvio y es por eso que deciden sospechar de Ellie Ya que es raro que sea fanática cuando en su ciudad nunca se transmitió el programa Ahora que saben que no pueden confiar en la policía deciden buscar ayuda en otro lado Es por eso que Dale va en busca del Sonic feo para poder llamar al FBI Pero por alguna razón este no puede hacerlo Sweet Pete y su gente empiezan a perseguir a las ardillas Así que Chip y Dale no tienen otra opción que escapar de los villanos Donde veremos en esta persecución muchos cameos de varios personajes de películas animadas Lamentablemente en la persecución Chip es capturado Y está por ser modificado para poder hacer películas piratas Mientras que Ellie logra enterarse de que las ardillas están en peligro Así que va al oratorio para poder detener a Pete Pero para su sorpresa el jefe de la policía trabaja para el malo Y detiene a Ellie para que no ayude a nadie Pete decide tenerle una trampa a Dale Y es por eso que manda a Ellie que le diga que venga por su amigo Pero Ellie decide mandar un mensaje en secreto para que entienda toda la situación Es por eso que Dale sabe que sus amigos están en peligro Y decide llamar a Pollo para ir por Chip Dale llama a Gadget y Zipper y juntos van a buscar a sus amigos para poder salvarlos A pesar de las malas ideas de Dale Este utiliza un cohete para poder entrar al laboratorio Y hace un desmadre total por todo el lugar Pero al hacerlo logra salvarle la vida a Chip La máquina se sale de control y convierte a Sweet Pete a una criatura híbrida de varias criaturas Una vez transformado empieza a perseguir a las ardillas Y aquí nos daremos cuenta que el laboratorio tenía un compartimiento secreto Donde hacían las películas piratas Aquí en este lugar se encuentran todos los dibujos animados que han sido alterados Chip y Dale escapan todo lo que puede Pero por sorpresa aquí llega el Sonic feo junto al FBI Y le hacen ganar tiempo a Chip y Dale para poder derrotar al villano de una vez por todas Ya que utilizan una estrategia de su dibujo animado para poder derrotar a Sweet Pete Y así el villano es arrestado El jefe de la policía es atrapado por Ellie y todo termina bien para todos Ya que este lugar logra encontrar a Monty y a todos los dibujos que han sido secuestrados Y todos los rescatadores logran reunirse y así termina esta película Este fue el resumen de Chip y Dale al rescate Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek